Bueno, Kenwood sigue ganando proyectos, es la línea con mayor crecimiento en los últimos 3 años en aplicaciones de alta seguridad. Kenwood tiene unas ventajas muy importantes. Técnicamente, tiene la mayor cobertura con su protocolo NXDN, que permite mayor cobertura probada con otros protocolos alternativos como P25, Tetra, DMR. NXDN tiene mayor cobertura probada, menos sitios de repetición. Aparte tenemos uno de los repetidores. Kenwood tiene mayor cobertura, mejores sistemas, un sistema con múltiples radios, ya sea trunking. Tiene un sistema más robusto, mejores aplicaciones, mejor administración. Y mucho mejores terminales. Las terminales de Kenwood entregan la mayor calidad de audio, el mejor desempeño y definitivamente son las elegidas con los clientes más exigentes que requieren acelerar sus operaciones, evitar errores. Requieren el mejor sistema de comunicación para eficientar todas sus operaciones.